México detecta un aumento del flujo de migrantes a unos días de que termine el Título 42. El Gobierno de México reconoció un aumento significativo del flujo de migrantes a través del territorio azteca a unos días de que las autoridades de Estados Unidos finalicen la aplicación del Título 42. El directivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que los traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, están engañando a los indocumentados con la promesa de llevarlos a Estados Unidos una vez finalizada la medida. Le dicen a las personas venezolanas o centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42, comentó el canciller en una rueda de prensa. El funcionario del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador denunció que los traficantes cobran entre 5.000 y 7.000 dólares a los migrantes para llevarlos a la frontera, bajo la mentira de que al concluir dicha medida se abrirá el acceso al país norteño. El Título 42 es una ley que entró en vigor durante la administración de Donald Trump como parte de las medidas aplicadas a causa de la pandemia de la COVID-19. Esta normativa permite a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, expulsar a cualquier migrante de manera inmediata alegando motivos de salud pública. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió hace unos días que el fin de esa normativa no significa la apertura de la frontera estadounidense. Al contrario, seguirá cerrada, ahora con la aplicación del Título 8, además de la presencia de 1.500 nuevos efectivos militares para otorgar apoyo a la CBP en algunas tareas, que no incluyen la detención directa de indocumentados. La propaganda de los contrabandistas es falsa. Nuestra frontera no está abierta ni se abrirá el 11 de mayo. Estableceremos consecuencias para las personas que no usen nuestras vías lícitas, dijo el alto funcionario, que tiene bajo su responsabilidad el tema migratorio. Una diferencia fundamental del Título 8 es que la expulsión quedará registrada públicamente y el extranjero que intentó acceder ilegalmente no podrá calificar para programas migratorios legales durante cinco años. Además, con esta ley, la devolución a México o repatriación se hará en pocos días o semanas. A la par de la suspensión del Título 42, también se aplicarán ciertos beneficios para un flujo migratorio regulado. Entre ellos se encuentran aumentar el número de refugiados recibidos mensualmente del hemisferio occidental y la expansión de programas de reunificación familiar, como el cubano y haitiano, para los ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.